Los 350 mil escolares de todo el departamento, beneficiarios de los restaurantes escolares, inician el año sin tener este importante auxilio alimentario. De acuerdo con la gerencia del programa Maná, a cargo del cual se hallan los restaurantes, pese a que en el empalme se tocó este tema, la pasada administración no hizo la gestión de vida para garantizar que se iniciara este año escolar con el apoyo alimenticio de los niños, para muchos de ellos el único que tienen en el día. En las aulas, poco o nada conocen los estudiantes de las tensiones políticas que llevaron a que en los 125 municipios comenzaran a estudiar sin poder hacer uso de los restaurantes escolares. La razón le explica la gerencia del programa Maná, encargada de estos. En este momento hubo interrupción en el servicio de restaurantes escolares, debido a que la administración anterior no dejó provistos acciones administrativas para que el servicio continuara, a pesar de la solicitud de la comisión de empalme. Los perjudicados son los estudiantes beneficiarios de los restaurantes escolares. Son 348.568 escolares en los 125 municipios del departamento. El programa Maná busca mecanismos que le permitan agilizar la contratación y garantizar así el alimento para estos estudiantes. Hemos hecho todas las acciones de tipo administrativo y consultas de tipo legal y hemos identificado posibles operadores para iniciar el servicio y ya creemos que tenemos claramente identificado cómo podemos resolver esta situación.